Oye, Benny, y antes de que me platiques de esa comedia, hay que hablar de tu próximo estreno, que es Ugly, con V, porque si luego la gente busca Ugly en HBO Max, igual le dicen, no, no lo encuentro, es con V. Se escribe con V, se podría pronunciar V-gly, pero se pronuncia Ugly, así como feo en inglés, Ugly tampoco. Un poco, Ugly. ¿Qué significa el título de la película? De la película, perdón, de la serie. Es una serie, ahí sí ya. De la serie. Es que hablando de cine como que se me mete el... Totalmente. Este, Ugly, de hecho te voy a contar, esto es algo que van a ver en la serie, pero lo voy a dejar aquí, son como las, ¿cómo se dice eso? Un acrónimo, ¿se dice eso? Como las iniciales. Ajá, ajá, acrónimo. Ulises Genaro López Ibarra, es el nombre de mi personaje, que es un artista urbano y rapero, que la quiere romper en el mundo de la música urbana, obviamente, junto con un crew ahí, hacen todo para romperla. Está muy chida la serie, está muy cool, pero significa eso, la escriben con V solo porque creo que tiene más flow, no, Ugly, se ve más cool. Está más astérico. Como, está, exacto, más astérico. Pues sí, porque... Como panda, ¿te acuerdas cuando escribían panda con doble? Sí. Yo creo que por ahí va la cosa. O Churches también, ¿ubicas este grupo Churches? Sí, con X era. También es con V. Ah, ok. Yo le digo ceviches, pero... Exacto. Exacto. Bugly. Por ahí va, sí. ¿Dónde filmaron la serie? ¿Hace cuánto la comenzaste a filmar? La filmamos... un poquito antes de pandemia. Ajá. Sí, justo nos agarró un poco de pandemia también. Ok. Tuvimos que parar. Este... Pero yo me enteré del proyecto ya desde hace un rato como que se escuchaba en la industria. Corría el rumor. Corría el rumor de este proyecto, de que iba a ser una serie chida de rap, así como de rap en México. Y era como, ah, interesante. Cuando llegó el casting y tal, que supe que era para esto, dije, ufa, de aquí soy. Así le hice... le eché muchas ganas a la audición, así cañón. Se filmó en... en La Guerrero, en la Ciudad de México. Ok. Casi todo fue en la Ciudad de México, de hecho. Todo fue en México, este... en las zonas donde se desarrolla la historia, que particularmente es La Guerrero y otras colonias como tal, así Polanco, otro personaje este Polanco y tal. La serie como que sigue la historia de... de Ugly como tal, este... y lo chido de la serie es que está acompañada como de solo personas que de verdad están involucradas en la escena de la música urbana. No solo de cameos o genios o este... participaciones especiales, sino también hay productores musicales que hicieron... o sea, todas las rolas de cada capítulo son 13 de la primera. Este no sé si podía decir eso, si son 13 de la primera, pero pues ya está. Este... Que sí dicen. ¿Sí? La prueba que... La prueba, venga. Este... en cada... casi en cada capítulo hay una canción original hecha por un productor así musical chido de la escena de rap, así como Bruno G, o sea, gente que hace música para Rich Bagos, o sea, gente chida. Este hizo... este... las canciones así como intercaladas y también hay participaciones de... este... pues gente de verdad de la escena de cada una. Hay cameos como chido. Este está en una Simpsona Huevo. Tiene un personaje como tal, personaje, este... Nathanael Kahn, o sea, creo que la serie pues puede jalar como para... para lo... lo que... los que quieren ver eso y creo que desde hace ya un rato el auge de la música como este... urbana en México está fuerte y así, y creo que viene muy ad hoc la serie para este momento, creo. Está muy chida. ¡Guau! Sí. ¿Qué bueno para vender? ¿Ya? ¿Ya la quieres ver? ¡Claro! Venga. Me urge. Oye, pero... Está en HBO Max 25. En HBO Max justamente mencionaste, ¿no? Que te preparaste mucho para la audición porque ya había esta inquietud de este proyecto que... Sí, se sabía. ...del que querías formar parte. ¿Cómo te preparaste para... para audicionar? ¿Estabas audicionando versus, por así decirlo, con muchos otros actores para tu personaje? Este, sí sabía que había más, o sea, no sé cuántos como tal para el primer tape, pues, que fue este, literal, self-tape. Y ya después hubo una cosa presencial que para ahí no sé cuántos actores fueron para... para... Pero... Pero la verdad es que mi preparación fue como... Como de niño llegué a estudiar este canto, música y tal en el CEDA. Este... Me despertó ese interés también desde niño. Yo quería, o sea, desde niño quería hacer como algo que tuviera que ver con esto, entonces tomé clases de canto y tal. Solo lo dejé porque en el CEDA la actuación como que me movió más y me cautivó más y a lo largo de la vida dije, la actuación es lo mío. Pero Ugly me dio la oportunidad como que de juntar esas dos, este, ¿no? Como esas dos pasiones. Desde la audición como que dije, si me llego a quedar, tengo que estar ya desde antes como un pasito antes. Entonces tomé... Retomé mis clases de canto, pues, o sea, como retomé clases. Este... Preparación de... No sé, de poner estas... Es como de que te sueltan palabras para ir rapeando porque, pues, al final yo sabía que era un rapero y te peinaron una parte en la... En la audición así como que pusieras algo de rap o de canto si querías. Y yo como sabía, como por este rumor de la industria, pues, de que... Era para estar y yo dije, pues, si me quedo quiero quedarme con uno que haga todo, que rapee, que cante y tal. Y desde la audición como que ya desde antes, este... Tenía el rollo de clases de canto. Ya cuando fue en presencial, pues, supongo que pidieron otra cosa ahí como improvisada. Y la di bien. No me acuerdo exactamente qué fue, pero... Pero estuvo chido. Que es muy complicado, ¿no? El... Bueno, a mí me parece muy complicado tener esa agilidad mental para rapear. Está muy difícil. Está muy difícil. O sea, Asesino es un crack. Así los freestylers son muy cracks. Está muy, muy difícil. Pero, pues, nomás así de como... Si le intentas, este... Algo saldrá, ¿sabes? O sea, de que si pones un videocop y te tire palabras cada 5 o 10 segundos, algo dirás. Entonces, si lo dices, seguro... Pero luego tu inconsciente te traiciona un poco, ¿no? Sacas cosas de... Ay, o sea, como que quizá no sabías... Ya sabes cómo... Total. De hecho, si le pones, este... En YouTube, fails de... De freestylers... ¿A poco? Hay unos muy buenos. Y dicen cosas que... Sí, donde... Lo objetivo del freestyle es como, ¿no? Este, ganarle al otro. Siempre es agresivo en un free. Y hay unos muy buenos. Hay unos donde... Se ensartan solo. Se ponen ahí... Se disparan en la rodilla solo. ¿Te tocó tú, haciéndolo solo, este ejercicio, descubrir como algo que traías en la mente que no sabías? ¿O qué pensabas? Quizás, sí. Llegan a salir de esas cosas. O de... O cosas más chidas como de que... De que alucin, ¿sabes? De, ok, voy a iniciar con una historia de que estoy, este... No sé, estoy rimando aquí en la calle. Por ejemplo, cualquier cosa no lo va a hacer ahorita, pero... De ahí esa historia de la calle puedes terminar en Japón. Pues solo por el rap, ¿sabes? De que llevaste una historia hacia Japón, por ejemplo. Y eso está divertido. También sale de la nada una rima que no esperabas, obviamente, porque todo es como improvisado. Y eso está divertido. Dices, ah, rimé sin esfuerzo. ¡Wow! ¿Lo voy a intentar? Está chido. Sí, o sea, de verdad, está divertido. La verdad es que, o sea, para hacerlo bien, pues no. ¿Sabes? Está difícil, pero... ¿Pero por diversión? Por mera diversión, sí. Y este es un ejercicio, ¿no? Que puede durarte con la improvisación. Entre proyectos, aunque tienes muchos proyectos, ¿hay algo en particular que a ti te guste hacer como para seguir nutriendo esta creatividad, este talento como actor? O más bien descansas, te vas a la playa y te desconectas. Voy a tomar un curso en poco tiempo, que de hecho me mandaron aquí, de la agencia, que está bien chido, este, pero creo que todas las inspiraciones que puede tener un actor son así, literal, la vida, o sea, suena así como de qué, pero sí, acabo de leer un libro bien chido de José Milo Pacheco, que este me inspiró como para escribir un cortito a mí, ¿sabes? Como, este, creo que libros son inspiración chida, diario ver una película, creo que está bien, así como me inspira, así, diario ver una película, está bien. Este, sí, como estar empapándote, viendo todo para, cuando llegue el momento, estar listo en el set. Este año, por ejemplo, no he, este, no he filmado. Ok. Por el rollo como de, lo siguiente que, que voy a hacer, quiero que tenga una calidad igual. ¿Qué es la comedia? Este. ¿Qué mencionaste o es otra cosa? No, lo siguiente que voy a hacer todavía, este, no sé qué es, hay unas propuestas, eso es real, este, para otra peli, o sea, para una próxima película. El dios del spoiler, te tiró el celular, no digas, no digas, no digas, no digas, si no te preocupes. Ok, no, digo, todavía son guiones como tal, pero, pero que pueden filmarse este año, este, pero este año no he filmado nada por, por, por esto como de que quiero hacer algo bien chido, como la calidad de mis anteriores proyectos, uno de ellos es Ugly, que creo que tiene una calidad muy chida, y otro es la comedia que te comentaba hace rato que es una peli de comedia que viene igual después de Ugly, así como en, no sé, en un mes y algo yo creo que viene, este, y esa va para Netflix, pero, pero hagamos de promoción a Ugly mejor, pero esta es una peli de comedia también y va a estar bien chida, también va a estar bien chida. Y ahorita mencionaste que escribiste un cortometraje. Ajá. Y también iba a tener experiencia también, tú. Ah, por ejemplo, escribiendo es otra inspiración, escribir cualquier cosa. Escribir lo máximo. Está bien chido, cualquier cosa, o sea, realmente, un diario. Tener un diario es una gran idea. Sí, o sea, digo, yo lo traté de iniciar hace meses, o sea, como que solo pongo un día como muy así de que me pasó un highlight, ¿sabes? Así de, así un día de esto se tiene que escribir, ahí pongo tal, tal, tal. Hoy me pasó tal para cuando quiera recordarlo, así regreso al diario, pero no sé si diario de, o sea, literalmente es un diario, es un esporádico, lo voy a poner. Un de vez en cuando. Es un de vez en vez. Un de vez en vez. Sí, no es un diario, pero funciona escribir lo que sea para igual. Lo que estás sintiendo, pensando. Sí, total. Sí, funciona mucho eso. Tienes un canal de YouTube también, ahorita lo tienes un poquito desatendido. Totalmente. Ahora que dices que escribiste un corto, pues antes también tienes esa experiencia, porque pues hacer una producción en YouTube requiere, pues todo, ¿no? Uno es todo, uno es el productor, es el guionista, es el editor, es el protagonista, que ha sido bien interesante, ¿no? Tener ese espacio también como para poder expresarte en esa plataforma. Sí, de hecho, desde Venezuela, cuando estábamos haciendo la SECU, como que los, algunos ahí, este, compañeros, pues, de los que éramos del elenco, decíamos, hay que hacer un canal. Desde ahí teníamos como la idea de, hay que hacer un canal de comedia. Y esa idea solamente nos la trajimos, este, después de la SECU y tal, Harold y yo, que o sea, mi compas y carnal, hicimos un canal de YouTube. Decidimos como poner sketches y tal, y de ahí como que yo tuve un rollo de, así de, sí, me gustaba mucho escribir para el canal y tal, pero dije, están empezando en la calle a decirme más, este, tú eres el de YouTube, y yo empecé a tener un rollo con eso, lo cual es una tontería, porque la gente ubicaba en cualquier lugar y estaba muy bien, pero yo empecé a tener un rollo con eso, y por eso hice mi propio canal después, este, ya después como que, pues, ahí trate de hacer mi día a día un poco, como algunos blogs, que tuvieran que ver obviamente con mi chamba, pero sí voy a retomar, no mi canal personal, pero voy a retomar algo en YouTube junto con otros amigos, así, actores. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast, aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.